Esta es una canción que escribimos con algunas compañeras en el colegio y esto va directamente a los oídos de los estudiantes para que se organicen, para que despierten y suena así Se nos burlan en la cara como si nada estuviera mal Nos tiran bombas caducadas y deudas descaladas no nos dejan respirar Recortan los presupuestos, vulneran la vida y los derechos de trabajar y de estudiar No queda más que despertar No queda más que despertar Alerta, estudiante, debes estar alerta La injusticia nos toca la puerta y hay que salir a luchar Alerta, estudiante, debes estar alerta La burguesía se lleva en las maletas Nuestros sueños y más Y en medio de la crisis se quieren aprovechar Miserables marionetas del FMI y del Banco Mundial Y en medio de la crisis se quieren aprovechar Miserables marionetas del FMI y del Banco Mundial No queda más que despertar No queda más que despertar Alerta, estudiante, debes estar alerta La injusticia nos toca la puerta y hay que salir a luchar Alerta, estudiante, debes estar alerta La burguesía se lleva en las maletas Nuestros sueños y más Un 29 de mayo en la casona de Guayaquil Fue tomada por la organización estudiantil Para transformar esta realidad Por el libre ingreso a la universidad Por una nueva educación Por una nueva educación Alerta, estudiante, debes estar alerta La injusticia nos toca la puerta y hay que salir a luchar Alerta, estudiante, debes estar alerta La burguesía se lleva en las maletas Nuestros sueños y más